¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Coleccionista Multiversos. Bienvenidos a la review de este Dark Knight Batman de escala 1-9 de la marca Best Kingdom. Una de las figuras que más ganas tenía yo de enseñaros en el canal porque me ha dejado impresionado. Bueno, es una marca que me desconcierta mucho. Hay figuras que son horrendas, otras que están muy bien. Y bueno, pues creo que estas son las que están mejor de la marca. ¿Veis ya la caja? Una caja más pequeña que una Mezco. Increíble porque la figura es más grande que una Mezco. Pero esta caja es más pequeñita. Me gusta muchísimo la imagen del Batman de Nolan. Impresionante. Batman de 023 es el número de la figura. Aquí un poquito de Batman, el logo de Batman. Detrás tenemos un poco las imágenes de lo que te viene con la figura, la figura en sí. Y bueno, pues un montón de cosas aquí que no nos interesa para nada. Pero lo que nos interesa es sacarlo. Fijaos, el logo de Best Kingdom está aquí debajo. ¿Vale? Y cuando abras una caja de Best Kingdom aparece esta protección, ¿no? Muy bonita además. Me gusta mucho con el logo y bueno, el efecto que tienes guapísimo. Y luego veríamos aquí pues la caja con la figura y todo lo que te viene que ahora lo vamos a ver en detenimiento. Así que dejar un buen like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y vamos a sacarla de la caja y vamos a disfrutar de esta figura juntos. Bueno chicos, pues aquí tenemos a este Batman fuera de la caja. Espectacular chicos. No me esperaba yo que Best Kingdom llegara a este nivel, ¿vale? Lo primero que deciros es que esta no es mi primera figura de Best Kingdom, sino que es la segunda. La primera fue la del Joker de Nolan que todavía no habéis visto en el canal. La vi y dije, Dios mío, qué pasada de figura. No me la esperaba tan bien. Y claro, no voy a tener al Joker sin tener a su Batman, ¿no? Y cuando lo vi pues dije, pues esta es la mía, ¿no? Era la última pieza que quedaba y dije, tengo que ir como un loco. Sobre todo porque me pareció una pasada, ¿no? Batman también, si no iba a ser un truño no me lo hubiera cogido. Pero en este caso es buenísima esta figura. Así que vamos a pasar a verla de cerca y a ver todos los detalles de este traje y esculpido facial. Pues aquí tendríamos a Batman cerquita, viendo los detalles del esculpido facial y sobre todo, bueno, pues todos los esculpidos y todos los detalles que tiene. Fijaros ahí en el pecho el Bat logo con todas las Bat protecciones y los Bat brazos también con sus Bat hombreras que se pueden mover perfectamente, ¿vale? Es impresionante. Y fijaros también detrás todos los detalles del traje que tiene, vamos, está maravillosamente hecho. Es plástico, chicos, es un plástico bastante bueno, se nota de buena calidad. El tejido de la tela también es bastante bueno. Tiene aquí, pues ya os digo, para poder poner como queráis lo que es la capa. Y bueno, pues ahora veremos cómo se cambian las diferentes bocas y demás porque tiene varias expresiones que están muy chulas. Vemos también ahí el espectacular cinturón. Y vamos bajando y vemos las protecciones, los zapatitos, las botitas con su marca y demás. Muy, pero que muy bien, chicos. Y ahora sí vamos a ir viendo todas las piezas que te vienen con esta figura que es impresionante la cantidad de accesorios que tiene. Bueno, y sí, diréis, ¿qué narices pinta aquí el Joker en la revisión de Batman? Bueno, pues es que te viene con una cabeza para intercambiarla con la figura que tengo todavía por revisar. Así que cuando pongamos la figura del Joker, lo probaremos. Pasa lo mismo con el Joker, te viene con piezas para Batman, que también veremos en la review pertinente. Así que nada, esto es la sonrisa del Joker. Bueno, pues aquí están los típicos puños. Aquí dos manos para agarrar perfectamente los batarangs, que vienen tres en total, batarangs. Dos manos relajadas, que bueno, de relajado Batman nunca se puede decir que esté, ¿no? Pero bueno, pues así, medio abiertas. Y aquí dos manos como que está agarrando algo. Puede ser esto de aquí, que es una especie de granada que tiene él, pero no la coge muy bien, le queda un poco grande, ¿vale? No la pilla. Entonces, bueno, a lo mejor para poder poner el arma que te viene, no sé. Bueno, o para coger el cuello al Batman, al Joker, perdón. No sé, no sé. Manos de fotos no, por favor. Fotos no. Y aquí con las manos de agarre de armas, ¿no? Tenemos la Grapple Gun por un lado, ¿vale? Y luego por otro lado tendríamos este pedazo de arma, chicos, que está bastante chulo. Fijaros cómo se monta esto. Se abre por aquí, ¿vale? Y esto fuera. Así. Bueno, tiene un montón de cosas. Esto es una locura. No sé ni cómo va desde aquí. La verdad es que se ve fatal. Creo que es así. Fijaros. Se abre así y luego se cierra así. Y asá. Vale. Pues eso sería. No está mal, ¿no? Bueno, y una cosa curiosa para cambiar lo que son las diferentes expresiones de la boca, ¿vale? Pues tendríamos que quitar la cabeza y con algo así punzante y plasticoso, por favor, no cojáis otra cosa, pues presionáis y lo sacáis por aquí, ¿vale? Y luego cogéis la nueva boca y la ponéis, ¿vale? Así. Tal que apu. Así. Y fijaos qué guapa la cara está. Que si ya la pones con lo que es el resto del cuerpo, pues fijaos cómo queda. Fantástico. La verdad es que no sé qué rostro me flipa más. O sea, es que cada vez que pongo uno digo, pero bueno, es que está maravillosamente hecho, chicos. Fijaos qué guapada de rostro. Y este sería el último, ya con la boca un poquito abierta, pero no tanto como la primera, ¿vale? Que tenía una gran malostra increíble. Pero bueno, la verdad que está súper bien, chicos. Bueno, chicos, pues aquí tendríamos la última ya de las actualizaciones, accesorios que tiene este Batman. Y veis que no tiene capa. Y es verdad, no tiene capa. Se la he quitado y le he puesto esta mochila que, o backpack, o como queráis llamarlo, que, bueno, en la película lleva este Batman y utiliza cuando se tira desde un edificio súper alto. Y luego también he cambiado también el cinturón. Aquí lo veis, un cinturón con menos cositas. Y la verdad, oye, que queda muy chulo. Aquí veis la capa por otro lado. Así que nada, espectacular todo lo que viene con este Batman. Bueno, chicos, pues vamos allá con las articulaciones. Giramos hacia un lado, giramos hacia el otro. Otro punto doble de articulación. Fijaros hacia un lado y hacia otro cómo puede ir. Hacia abajo también bastante bien. Hacia arriba también súper bien. Y lateral también puede ir bastante bien. Los brazos levantan tal que así. Giro en el bíceps. Articulación doble que va hasta aquí. Hay que tener cuidado con el tema de la tela. Luego giraríamos la mano, ¿vale? Y pues tiene hacia adelante y hacia atrás también. Movimiento. Vamos a ver qué tal en el pecho. Muy bien hacia abajo. Fijaros que bien va hacia abajo. Y hacia atrás. Oye, pues no va nada mal tampoco. Me gusta mucho porque, claro, esta parte es independiente de la parte del backpack. Del syspack, perdón. Y luego hacia un lado y hacia el otro. Perfecto. Giro hacia un lado, pues hasta aquí. Y giro hacia el otro hasta aquí. Tened en cuenta que al ser un material de tejido de tela, pues obviamente tiene sus limitaciones a la de abrir. Sobre todo aquí, fijaos. Aquí, hasta aquí puedo abrir porque tira mucho y el pack paquete pues está en medio. Luego las piernas hacia adelante, bastante bien. Hacia atrás, nada mal. Doble articulación en la rodilla que va a ir bastante bien hacia atrás. Y giro en lo que sería el pie. También tendremos Bat-Giro aquí en el Bat-Muslo, ¿vale? Así que fantástico este Batman. Pues aquí vamos con la altura de este Batman, 21 centímetros de alto. Y veis cómo queda con otras figuras muy famosas ya del canal, de la línea de DC Multiverse a la derecha. Que son de 7 pulgadas. Esta de 8 pulgadas se nota, ¿no? El salto. Y de 6 pulgadas tendríamos aquí esta Marvel Legends de Mister Fantástico. Y ya que estamos, pues ponemos aquí una NECA de 7 pulgadas también para que veáis que es más alta. Y una Megafir, que sería este Swamp Thing o la cosa al pantano de DC Multiverse. Y antes de terminar quería comentaros que viene con su propia base que me gusta bastante. Fijaos cómo queda. Pone aquí Batman. Lo voy a acercar para que lo veáis. ¿Vale? Aquí lo tendríais. A ver si esto quiere... Aquí estamos. Y pondría The Dark Knight Trilogy, ¿vale? Porque esto básicamente no es que sea Batman de ninguna película en concreto. Sino que es como que de la trilogía, ¿no? De Nolan. Así que oye chicos, pues queda la mar de bien. Pues vamos allá con las conclusiones finales de este figurón de Christian Dale. Cuando hizo The Batman para la trilogía de Christopher Nolan. Chicos, una auténtica pasada de Best Kingdom que me ha dejado rotísimo, ¿vale? Es una impresionante figura que, bueno, pues ha superado todas mis expectativas. Está al nivel de una Hot Toys a nivel escala 1-9, ¿vale? Impresionante. Es como si fuera una mini Hot Toys. Y el precio la verdad que está bastante bien. Al final son 109 euros, que es lo que te suele costar una Mezco. Y el tamaño es más grande que una Mezco. Le sacaba casi una cabeza fácil a Mezco. Así que estamos ante una figura realmente bien hecha y muy buena. De verdad, muy recomendable. Os la aconsejo 100%. El único pero que puede tener es el tema de que al ser un traje de tela, las articulaciones de las piernas son un poco más complicadas. Pero lo demás es fantástico. Accesorios, el parecido con el actor es brutal. La capa, el intercambio de la capa por el backpack. Impresionante, chicos. Impresionante. Mi nota para esta figura es de un 10, chicos. Un 10 para esta pedazo de 10 de 10. De que no puedo dar otra nota. Es impresionante. Así que espero que os haya gustado. Si es así, dejar un buen like, suscribiros, darle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de multiversos. ¡Hasta la vista, coleccionistas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.